Tu nombre lo han tomado los secuaces Tu amor lo han cambiado por olvido Y mientras me persiguen yo he de hallarme Alejado de ti pero contigo Y mientras me persiguen yo he de hallarme Alejado de ti pero contigo Tu silencio me duele, me contiene Y oscurece el camino que yo sigo Ya no sé que esperanza me mantiene Alejado de ti pero contigo Ya no sé que esperanza me mantiene Alejado de ti pero contigo Las horas de vivir están cansadas Cuando la soledad es un castigo Me siento en nuestras noches separado Alejado de ti pero contigo Me siento en nuestras noches separado Alejado de ti pero contigo Y cuando llegue el día esperanzado Solamente un recuerdo irá conmigo De aquel tiempo de amor De aquel tiempo de amor, tiempo pasado Alejado de ti pero contigo De aquel tiempo de amor, tiempo pasado Alejado de ti pero contigo Nuestros nombres de ayer ya distanciados Desde lejos verán lo que predigo Cantaremos de sacar de un grupo Cantaremos de absorbencia Alejado de ti pero contigo Cantaremos de nuevo liberados Alejado de ti pero contigo La, 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 la ¡Lai, lai, 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 lai! Hay que borrar las horas que me alejan y el silencio que oculta lo que digo derribaré las puertas que me dejan alejado de ti pero contigo derribaré las puertas que me dejan alejado de ti pero contigo ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre, mi general, es un animal muy útil. El hombre, mi general, es un animal muy útil. Sabe volar, sabe votar, sabe matar, sabe volar, sabe votar, sabe matar, pero tiene un defecto. Pa, 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 puede pensar. Pa, 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 pa! Si escucha dentro tuyo una pequeña voz llamar Atiende lo que dicen, es tu voz la que hablará Hablándalo entonces tu conciencia y llorar ¡Anímate! 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 Escuchas en el viento muchas voces de un cantar Atiende lo que dicen, es el mundo el que hablará Si estás de acuerdo canta y con tu voz el viento oirá ¡Anímate! 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 Todo lo que un hombre tiene ya ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Canta! La libertad es todo lo que un hombre tiene ¡Anímate, anímate, anímate! La libertad es todo lo que un hombre tiene Nunca imaginé que sería así Es el mar que se abre y se deja herir Es un cielo que se aleja Tu pañuelo que se agita Vas a partir La libertad es todo lo que un hombre tiene Un abrazo, un beso y volveré Algo dicho entrecortado Cuídate bien No pensé que todo iba a cambiar Pero qué siento al mirarte Caminar hasta tu nave No juraré No juraré La libertad es todo lo que un hombre tiene ¡Suscríbete al canal! 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 La lai, 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 la lai Lo hacen los humanos, solo los humanos lo pueden cambiar. Entonces los dedos de la mano roja quisieron unirse y un puño nació. Que golpeó al azul con todas las fuerzas de la mano izquierda de mi corazón. Muy bien. Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos, Chile! ¡Mierda! ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Chile, no se rinde, carajo! ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Chile, no se rinde, carajo! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente! Allende está presente, Allende está presente ¡Vea, vea, vea! ¡Qué cosa más bonita! ¡La juventud se une por la patria socialista! ¡Atención, atención, atención, atención! ¡La juventud se une por nuestra liberación! ¡Si no se van, si no se van! ¡Si no se van, si no se van! ¡Les va a pasar lo mismo que en Vieta! ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Vamos, Chile, no se rinde, carajo! ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Chile, no se rinde, carajo! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente! Allende está presente, Allende está presente Hermano chileno, no bajes la bandera Que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Toda la cordillera va a servir de pago! ¡Si no se van, si no se van, si no se van, les va a pasar lo mismo que en Vieta! ¡Vamos, Chile, carajo! ¡Vamos, Chile, carajo! Siete! Siete!